Póngale a su tarde de cine toda la acción de las grandes películas Comenzamos a las 2 de la tarde con Tiro de Gracia Matar o morir, la consigna de un ex convicto en busca de venganza A su término Lloyd Bridget y Angie Dickinson en Hombres de Otro Mundo El más alucinante contacto con seres extraterrestres Luego, continuamos con Arturo, Rey Guerrero El monarca que logró sofocar las luchas internas por el poder de Inglaterra Y en el final, Glenn Ford y Arthur Kennedy en Las Armas del Diablo Dos vaqueros enfrentando el salvaje oeste con todo el temple de los poderosos Las grandes películas este sábado desde las 2 de la tarde por Canal 11